Es mío, es mío, déjenlo, 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 no, deténgase, déjenmelo, dámelo, es mío, es mío, es mío. Mis ahorros, mis ahorros, mi dinero, tanto que me costó ahorrarlo, pero ese espantapájaros de Casilda me las va a pagar, me las va a pagar muy caras. Mis ahorros, 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 mis ahorros ¡Suscríbete al canal!